Hola. Soy Kimberly. No creerán los desafíos que enfrenté. Vivir con la familia de mi esposo ha estado lejos de ser la vida de ensueño que imaginé. Cuando Jeffrey y yo nos casamos, él prometió que sería temporal. Solo hasta que ahorráramos algo de dinero. Eso fue hace tres años. Y todavía estoy atrapada viviendo bajo su techo. Soy diseñadora de interiores y soy muy buena en lo que hago. Mi lista de clientes sigue creciendo e incluso mi trabajo ha aparecido en revistas locales. Pensarían que mi esposo estaría orgulloso de mí. ¿Verdad? Bueno. No lo está. En cambio. Se queja de que paso demasiado tiempo en el trabajo. Casi todas las noches durante la cena. Jeffrey me interroga. ¿Quiénes son todos esos clientes con los que siempre te reúnes? Pregunta con suspicacia. Intento explicarle, Jeffrey. Estoy trabajando en ese nuevo restaurante en el centro. Es un gran proyecto. Pero su madre. Ashley. Siempre tiene algo que agregar. Mientras pasa la comida. Dice, una buena esposa debería estar más tiempo en casa. En nuestra familia. Creemos en los valores tradicionales. Si la escucho hablar de valores tradicionales una vez más. Podría gritar. Las hermanas de Jeffrey. Laura y Charon. No lo hacen más fácil. Siempre encuentran maneras de criticarme. Tal vez si te vistieras con más modestia. Jeffrey no se preocuparía tanto. Dijo Laura una noche. Mirando mi blusa sin mangas. Frustrada. Respondí, estoy en mi propia casa. Pero Ashley se apresuró a corregirme. Técnicamente. Esta es nuestra casa. Dijo con una sonrisa tensa. Cada vez que sugiero que encontremos un lugar propio. Jeffrey rechaza la idea. Otra vez con lo mismo. Kimberly. Dice. Sabes que la salud de papá no es muy buena. Nos necesita aquí. Lo gracioso es que vi a Timothy. Mi suegro. Jugando golf la semana pasada. Parecía perfectamente sano. La situación comenzó a volverse insoportable. Entonces conocí a Cynthia. Una compañera de trabajo que rápidamente se convirtió en mi primera amiga real desde que me mudé aquí. Un día. Durante el almuerzo. Me dio un consejo duro pero necesario. Kimberly. Necesitas establecer algunos límites. Dijo con firmeza. No es normal que tu esposo revise tu teléfono todas las noches. Traté de restarle importancia. Diciendo. Él no lo revisa. Simplemente lo mira a veces. Cynthia no lo dejó pasar. Kimberly. Eso sigue siendo revisar. ¿Y vivir con su familia? Eso es buscarse problemas. Esa noche. Volví a casa sintiéndome incómoda. Las palabras de Cynthia se quedaron conmigo. Cuando entré. Jeffrey me estaba esperando. Y sabía que necesitábamos tener una conversación seria. Sentía que mi vida estaba siendo controlada por todos a mi alrededor. Algo tenía que cambiar. Y rápido. Cuando llegué a casa. Jeffrey me estaba esperando con los brazos cruzados y el rostro tenso por la ira. ¿Quién es Cynthia? Preguntó bruscamente. ¿Por qué almuerzas con ella tan a menudo? Suspiré. Tratando de mantener la calma. Es mi compañera de trabajo. Jeffrey. Estamos trabajando juntos en el proyecto Morrison. Nunca la habías mencionado antes. ¿Me estás ocultando algo? Su tono estaba cargado de sospecha. Sentí que mi frustración aumentaba. Respirando hondo. Dije, lo único que estoy ocultando es lo infeliz que me he vuelto. Jeffrey. Necesitamos nuestro propio espacio. Te amo. Pero vivir aquí no es saludable para nosotros. Su voz se elevó. A la defensiva y acusadora. Lo que no es saludable es que mi esposa se olvide de los valores familiares. Justo en ese momento. Ashley. Su madre. Entró en la habitación. Con una expresión de desaprobación. Jeffrey tiene razón. Querida. Has cambiado. Toda esta atención en el trabajo se te ha subido a la cabeza. El orgullo precede a la caída. Ya sabes. La miré. Con la voz firme pero tranquila. No estoy orgullosa. Ashley. Tengo éxito. Hay una diferencia. Esa noche. Me fui a la cama sintiéndome atrapada. Como si las paredes de la casa se cerraran a mi alrededor. Ya no se sentía como un hogar, se sentía como una jaula. Al día siguiente. Después de un turno largo y agotador. Llegué a casa y encontré a la familia reunida para cenar. Llegas tarde otra vez. Murmuró Jeffrey. Sin siquiera levantar la vista de su plato. Tuve que terminar el proyecto Morrison. Respondí. Tratando de mantener la voz tranquila. Trabajo. 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 Suspiró Ashley dramáticamente. Tal vez deberías concentrarte en tu hogar en su lugar. Apreté los puños. Tratando de controlar mi frustración. Jeffrey. He estado pensando. Esa nueva urbanización al otro lado de la ciudad tiene unas casas hermosas. Deberíamos echar un vistazo. Otra vez con lo mismo. Kimberly. Dijo. Interrumpiéndome. Nuestra vida está aquí. Con la familia. Tu familia. Jeffrey. No la mía. Respondí bruscamente. Con la voz temblorosa por la emoción. Timothy. Mi suegro. Tosió exageradamente como siempre. Hijo. Tu madre necesita ayuda con sus medicamentos. Y mi corazón bueno. Ya sabes, nos necesitan aquí. Jeffrey se volvió hacia mí. Con un tono firme. Nos necesitan. Kimberly. Te necesitan a ti. Dije. Con la voz quebrada. Yo necesito a mi esposo. Necesito privacidad. ¿Privacidad? Se burló. ¿Qué estás ocultando? Kimberly. Eso fue todo. No pude soportarlo más. Salí furiosa al jardín. El frío aire nocturno mordía mi piel. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras miraba las estrellas que brillaban arriba. Burlándose de mí con su libertad. ¿Cómo había llegado mi vida a esto? Oye. Todo bien. La voz de Brian me sobresaltó. Era el primo de Jeffrey. Y el único en su familia que parecía entender. Solo cosas de familia. Dije rápidamente. Secándome las lágrimas. Otra vez la discusión de la mudanza. Brian asintió con la cabeza. Comprensivo. Esta familia puede ser mucho. Lo entiendo. Solté una risa amarga. ¿Es mucho pedir un poco de espacio propio? Sonrió gentilmente. Sabes. Es curioso, incluso cuando estás molesta. Te ves tan arreglada. Debe ser ese hermoso cabello tuyo. Como un comercial de champú. Conseguí una risa débil. Pero el momento fue efímero. La realidad se cernía sobre mí tan pesada como siempre. Escuché pasos detrás de nosotros. Jeffrey había salido al jardín. Probablemente para disculparse. Pero cuando vio a Brian elogiando mi cabello. Su rostro se oscureció. Sin decir una palabra. Se dio la vuelta y se fue. Más tarde. En nuestra habitación. El silencio entre nosotros era insoportable. Finilmente. Jeffrey habló. Con voz aguda y fría. Cúbrete el pelo. Parpadeé. Confundida. ¿Qué? ¿Me escuchaste? Dijo. Si vas a vivir en esta casa. Cúbrete el pelo. Lo miré fijamente. Con la boca abierta. Esto es ridículo. Jeffrey. Te lo he dicho antes. ¿Necesitamos mudarnos? Si tuviéramos nuestro propio lugar. ¿No estarías obsesionado con quien mira mi cabello? Su rostro se endureció. Mi padre nos necesita aquí. Me burlé. Incapaz de contenerme. Tu padre juega golf todos los fines de semana. Jeffrey. ¿Está bien? Entrecerró los ojos. Su voz firme e inflexible. Cúbrete el pelo. No. No lo haré. Dije. Cruzando los brazos. Ahora estaba temblando de ira. Esta es exactamente la razón por la que necesitamos mudarnos. ¿Tus celos están fuera de control? No respondió. En cambio. Me dio la espalda. Negándose a hablar más. Agotada. Suspiré y tomé una pastilla para dormir. Acostada. Le di la espalda. La única forma en que podía encontrar algo de paz en esta casa. El medicamento comenzó a adormecerme mientras lo escuchaba murmurar. Bien. Hazlo a tu manera. A través de la neblina de la somnolencia. Lo escuché vagamente caminar. Luego se escuchó el sonido de un cajón abriéndose. Seguido de una sensación escalofriante en mi cuero cabelludo. Traté de despertarme. De moverme. De protestar. Pero el medicamento me seguía arrastrando hacia abajo. Cuando finalmente me desperté. Algo se sentía. Mal. Mi mano instintivamente buscó mi cabello. Los largos mechones que había pasado años dejando crecer. Se habían ido. En su lugar había mechones irregulares y desiguales que apenas llegaban a mis oídos. El pánico me invadió cuando corrí hacia el espejo y solté un grito. Ashley apareció en la puerta. Con una taza de café en la mano. ¿Qué es todo este ruido? Preguntó. Con un tono irritado. Me volví hacia ella. Temblando de furia. Mira lo que le hizo a mi cabello. Inclinó la cabeza. Tomando un sorbo lento de su café. Oh. Querida. ¿Probando un nuevo estilo? Es diferente. ¿Diferente? Grité. Jeffrey me cortó el pelo mientras dormía. Sus labios se curvaron en una sonrisa petulante. Bueno. Volverá a crecer. Tal vez la próxima vez escuches. Furiosa. Bajé las escaleras. Donde encontré a Jeffrey desayunando tranquilamente. Como si nada hubiera pasado. Mi ira se desbordó cuando me paré frente a él. Con la voz temblorosa. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Le exigí. Ni siquiera levantó la vista. Tomando otro bocado de su tostada. Tenía que hacerse. Dijo secamente. En ese momento. Me di cuenta de hasta qué punto las cosas se habían salido de control. Algo tenía que cambiar. Y tenía que cambiar ahora. Exigí una explicación. Jeffrey ni siquiera se inmutó. Hice lo que tenía que hacer. Necesitabas aprender respeto. ¿Respeto? Grité. Con la voz temblorosa de rabia. Me violaste mientras dormía. Laura entró en la habitación. Poniendo los ojos en blanco. No seas tan dramática. Es solo cabello. Volverá a crecer si te portas bien. No pude soportarlo más. Llamé al trabajo para decir que estaba enferma. Necesitaba espacio para procesar todo. Más tarde esa tarde. Cynthia apareció en la casa. Tan pronto como me vio. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Dios mío. Kimberly. Empaca tus cosas. Te quedarás conmigo esta noche. En el apartamento de Cynthia. Finalmente me derrumbé. Preparó T y se sentó frente a mí. Con el rostro serio. Es peor de lo que piensas. Comenzó. Jeffrey llamó al equipo del proyecto Morrison la semana pasada. Intentó cancelar tu contrato. Dijo que estabas mentalmente inestable. ¿Qué? Jadeé. Con el corazón encogido. Y eso no es todo. Continuó. ¿Recuerdas la cuenta de Peterson? Ashley ha estado difundiendo rumores en el country club. Diciendo que estás teniendo una aventura con un cliente. Mis manos temblaron mientras abría mi calendario. Varias citas canceladas me miraban fijamente. Fue él. Susurré. Horrorizada. Cynthia me agarró las manos con firmeza. Kimberly. Esto es abuso. Necesitas empezar a documentar todo. Esa noche. Tomé una decisión. Pedí cámaras ocultas en línea. Decidida a obtener pruebas. Mientras la familia estaba en la iglesia al día siguiente. Instalé las cámaras en el dormitorio. La cocina y la sala de estar. Lo que revelaron las imágenes me heló la sangre. Las cámaras captaron a Ashley hurgando en mis cajones. A Laura revisando mi teléfono mientras yo estaba en la ducha y a Charon fotografiando mis documentos personales. Lo peor de todo. Jeffrey le estaba informando a su madre sobre cada uno de mis movimientos. Luego llegó el momento más escalofriante. En una conversación en la cocina. Ashley le habló a Jeffrey en voz baja. El corte de pelo fue un buen comienzo. Hijo. Pero todavía es demasiado independiente. Tal vez deberíamos ocuparnos de sus finanzas a continuación. ¿Recuerdas lo bien que funcionó con Sidley? Se me encogió el corazón. ¿Sidley? Esa noche. Busqué en mis correos electrónicos antiguos. Un asunto me llamó la atención. Yo era la ex de Jeff. Mi corazón latía con fuerza mientras abría el mensaje. Hola Kimberly. Vi tu foto en la revista de diseño y reconocí a Jeffrey. Necesito advertirte. Lo que le hicieron a mi cabello fue solo el comienzo. Me aislaron. Sabotearon mi trabajo y difundieron mentiras hasta que no me quedó nada. Huía a Los Ángeles. Por favor. Por favor ten cuidado. Sirley. Intercambié mensajes con Sirley durante horas. Su historia reflejaba la mía. Ashley hurgando en sus cosas. Jeffrey cancelando a sus clientes y la familia menospreciándola en todo momento. A partir de ese momento. Seguí la corriente. Exteriormente. Fingí ser la esposa obediente. Pero por dentro. Estaba planeando mi escape. Esto no era una vida. Era una trampa. Y estaba decidida a liberarme. Me preparé en silencio para mi escape. Empaqué documentos importantes. Hice una copia de seguridad de todas las pruebas en la nube y finalicé mis planes. Cynthia me había conseguido un puesto en una empresa conocida en Miami. Un nuevo comienzo que necesitaba desesperadamente. Mientras tanto. Sirley compartió el secreto más oscuro de la familia. Su fraude financiero. El fraude es profundo. Había dicho Sirley. Trabajé en su departamento de contabilidad. Timothy canalizaba dinero robado a cuentas en el extranjero. ¿Recuerdas la donación benéfica de la señora Peterson? Nunca llegó a la fundación. Sus revelaciones eran la pieza que me faltaba. Armada con esta información. Informé de forma anónima a su cliente más importante. En cuestión de días. Los auditores llegaron sin previo aviso. Revisando los registros comerciales de la familia como una tormenta. La mañana en que todo se derrumbó. Jeffrey irrumpió en el dormitorio. Con la cara roja de ira. ¿Tú hiciste esto? ¿Tú activaste las auditorías? Levanté la vista con calma de mi maleta. Sintiendo paz por primera vez en meses. ¿Yo? Solo soy tu esposa inestable. ¿Recuerdas? La que mutilaste mientras dormía. Ashley irrumpió a continuación. Pálida como un fantasma. Están revisando todo. Gritó. Bien. Respondí con una sonrisa. Sacando los papeles del divorcio. Y pronto. También lo hará el tribunal. El rostro de Jeffrey se retorció de furia. Desagradecida. Basta. La interrumpí. Con la voz firme pero tranquila. Lo tengo todo grabado en cámara. El acoso. El abuso. Esas reuniones familiares secretas donde todos planearon destruirme. Ah. Y por cierto. Shirley te manda saludos. Sus rostros se pusieron blancos. Timothy. Por lo general tan fanfarrón. Tartamudeó. No puedes probar nada. Incliné la cabeza. Fingiendo sentir lástima por él. Las cámaras te grabaron hablando de esas cuentas en el extranjero en la cocina la semana pasada. Ups. El escándalo explotó como una bomba. Jeffrey y Timothy fueron acusados rápidamente por cargos de fraude. El imperio de la familia Bennett se derrumbó casi de la noche a la mañana. Me mudé a Miami para empezar de nuevo. Llevándome la mitad de todo lo que Jeffrey poseía antes de que los tribunales congelaran sus activos. Mi abogado se aseguró de que el acuerdo de divorcio fuera justo. Finalmente dándome la justicia que merecía. Unas semanas más tarde. Cynthia me envió un artículo de noticias. El titular decía. El imperio empresarial de la familia Bennett se derrumba. Padre e hijo enfrentan cargos federales. Mientras leía el artículo. No pude evitar sonreír. Había soportado años de control. Manipulación y traición. Pero ahora era libre. Libre para vivir mi vida. Libre para reconstruir y libre de la familia tóxica que había intentado destruirme. Miami era todo lo que había esperado. Un nuevo trabajo. Nuevos amigos y un nuevo comienzo. Las cicatrices de mi pasado tardarían en sanar. Pero finalmente sentí esperanza. Había recuperado mi poder y nadie me lo volvería a quitar. Le envié un mensaje de texto a Shirley. El karma es mejor diseñador que yo. Ella voló para celebrar. Su risa tan contagiosa como siempre. Entonces. ¿Ya están vendiendo la casa? Preguntó. Sonriendo mientras bebía su vino. Sí. Respondí. Saboreando cada palabra. Ashley y las hermanas tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento. Shirley se rió. ¿Qué hay de Laura y Charon? No pude ocultar mi sonrisa. La membresía de Laura en el country club fue revocada. Y el prometido de Charon canceló la boda. Aparentemente. A su familia no le gustan los criminales. Los tres años siguientes se sintieron como un torbellino. Mi empresa de diseño en Miami prosperó. Especializándome en la creación de refugios para mujeres y espacios seguros. Estos eran lugares destinados a sanar y empoderar a las mujeres. Una causa cercana a mi corazón. Mi cabello volvió a crecer. Más largo y saludable que nunca. Un símbolo de mi resistencia y fuerza. Entonces. Finalmente llegó la llamada que había estado esperando. Jeffrey fue sentenciado a seis años de prisión por fraude y Timothy a siete. Su negocio había desaparecido. Su reputación destrozada y su otrora glamoroso estatus social destruido. Durante una de las visitas mensuales de Cynthia. Me preguntó. ¿Cómo se siente? Pasé mis dedos por mi cabello largo y suelto y sonreí. Como justicia. Ashley intentó contactarme una vez. Probablemente buscando ayuda o dinero. Ni siquiera consideré la idea. Bloqueé su número inmediatamente. Lo último que supe fue que ella y sus hijas estaban trabajando en empleos minoristas. Su ropa de diseñador y sus autos de lujo habían desaparecido hace mucho tiempo. Recientemente. Uno de mis proyectos de refugio apareció en Architecture El Digest. Durante la entrevista. El periodista preguntó. ¿Qué inspira tus diseños? Sonreí pensativa. A veces. Los diseños más hermosos surgen de la reconstrucción después de la destrucción. Todo este viaje me hizo reflexionar. ¿Qué harían ustedes si la familia de su cónduge intentara quitarle su carrera? ¿Su libertad y su identidad? Si trabajaran activamente para destruir su vida. ¿Escaparían en silencio o lucharían y se asegurarían de que enfrenten las consecuencias de sus actos? El abuso no siempre es físico. Puede ser la lenta erosión de su independencia. Confianza y sentido de sí mismo. Si la historia de Kimberly resuena con ustedes. Compartan su experiencia. Su voz podría ayudar a alguien más a encontrar la fuerza para recuperar su poder. Y recuerden siempre, el abuso prospera en el silencio. Pero la libertad proviene de hablar y liberarse. Tienen el poder de reconstruir. Como yo lo hice.